¿Cómo te llamas? Rocío ¿Cuántos años tienes? 29 ¿Cuánto hace que tienes este coche? En octubre hará 3 años que lo tengo ¿Has pensado alguna vez en venderlo? Ni de coño ¿Tienes algún coche más? Sí, bueno, tengo un Hyundai Santa Fe que es el que utilizo de diario Y bueno, luego tengo un Renault 5 del año 83 Vale ¿Qué estabas buscando y por qué compraste este coche? A ver, fue ya más que nada porque siempre me ha tocado ir en el lado del copiloto Y tenía ganas de ir ya conduciendo yo también mi propio coche Tenía claro que quería un coche japonés y que tuviera faros escamoteables porque me flipan un huevo Y bueno, pues los Celicas sé por alguien que tiene uno que va muy bien y dije pues quiero uno Y el de quinta generación pues siempre me había gustado ¿Qué sientes cuando conduces este coche? Pues tampoco podría explicarlo, no sé Es que me gusta ser yo el coche y la música O sea, somos un conjunto que cuando lo cojo es... no sé O sea, por ejemplo yo soy una persona tímida a la que no le gusta hablar No le gusta tampoco que la miren mucho Pero cuando cojo este coche es como por favor miradme que es un coche precioso Mirad que bonito es ¿Qué motor lleva? Lleva un 3SG de 160 caballos ¿Has pensado alguna vez en meterle más potencia a otro motor? No, de momento no, el coche va muy bien Así que que dure como va porque va perfecto Y bueno, si un día llega el día que dice el coche pues... Bueno, el motor en este caso hasta aquí hemos llegado pues... Habrá que ir buscando un BINS ¿Te gusta pisarle? A ver, en su justa medida No quiero romper el coche Entonces sé que hay que tener cuidado a la hora de pegarle apretones Pero bueno, si el coche está caliente y la situación se da Pues un apretoncillo no viene mal ¿Alguna multa hasta ahora? Ninguna ¿Te han parado alguna vez? Con este coche no, no me han parado nunca Así que un día a un guardia civil le he hecho una foto Cuando estaba por una rotonda que me dejó un poco... ¿Por qué? Pero bueno, no me paró ¿Has ido a circuito alguna vez? Sí, sí Antes de cambiar la suspensión y después Y se nota el cambio Aunque no llegué a exprimirlo Pero ya eran sensaciones muy diferentes Vale, ¿Cuál es tu plan a uno o dos años? Pues me gustaría hacerle los mantenimientos Y una vez estén hechos todos Tengo que cambiar bujías, cables, filtro de gasolina Quiero cambiar también la junta de la tapa de balancines Lo tengo ya todo comprado Sí que me gustaría probarlo en circuito con cabeza Para ver qué tal todas las mejoras Las ruedas, la suspensión A ver qué tal funciona ¿Qué modificaciones le has hecho? Así resumiendo A ver, lleva el radiador del modelo turbo Porque bueno, pues haciendo un poco el tonto Los 31 años se notaron y el radiador explotó O sea, empezó a fugar Se le cambiaron los manguitos también Lleva también tubos de vacío nuevos El alternador es nuevo Y bueno, ya un poco así más estéticamente Pues se le cambió la suspensión Ahora lleva unas veces Racing Para el modelo de 783 Que es el compatible A ver, lleva un Asa de 08 De Yokohama Y las llantas que lleva Pues son unas OEM de Toyota Que cuando quise cambiarlas Pues fueron las que me gustaron Y fueron las que les pillé ¿De frenos has pensado hacerle algo? Sí, tengo yo las en descompradas Las famosas pastillas azules Que sí, que tengo que cambiarlas Pero quiero cambiar también los discos de freno Porque están también ya un poquito gastados ¿Diámetro, pinza o eso Has pensado en cambiarlo? De momento vas a seguir así De momento como está, está bien No he cambiado potencia No creo que haga falta aumentarlo Vale, muy bien Vamos a ver De escape Que he visto que llevas una escopeta tremenda ¿Cómo así quieres llevar ese escape? O sea, no sabes que no puedes llevarlo ¿Por qué lo llevas? Porque el coche lo necesita O sea, el coche de serie Con su escape de serie Parece que va dormido Es como ¿Por qué un deportivo no tiene que hacer ruido? ¿Y por delante o colectores Llevas algo? No, de momento no Tengo pensado cambiar el 4-2-1 Que lleva ahora A un 4-1 directamente Pues para aprovechar la potencia del coche Vale, vale, muy bien Vale, de interior no le has hecho nada Por lo que veo Lleva interior de serie Lleva volante de serie Asientos ¿Has pensado hacerle algo? ¿O te gusta cómo está? Me gusta la esencia que tiene el coche de serie Ya lo he adornado por dentro Como he considerado correcto Es que me da pena Hasta cambiar el pomo de las marchas Que está un poquito gastado Pero es que es el suyo Luego también he visto Que detrás llevas un porta matrículas japonés Pues un regalo Porque la persona que me lo regalo Sabía que yo lo quería poner Y sí, tuve que adaptar La parte de la moldura Que va justo debajo No encontré en desguaces La opción de los coches Que ya lo traían Así que cogí uno igual Para no estropear El que ya traía el coche de serie Bueno, pues hubo que cortarlo Fibra, pintar Y la verdad es que ha quedado muy bien Las pegatinas del exterior Veo aquí App Garage ¿Es internet o la has comprado de verdad allí? Pues me fui a un App Garage allí en Japón Cuando fui el año pasado Y compré tanto esta pegatina Que es holográfica Que me flipa el holográfico Como la versión con kanjis Que la llevo justo detrás Veo que además Aquí debajo Llevas la de Impact Club Yo ya sé lo que es Pero para que lo sepa un poquito el resto ¿Cómo te uniste? ¿Qué te gusta de estar en un club? Bueno, a ver Lo que me gusta es que Lo primero es que nos conocemos todos Disfrutamos con los coches Y bueno, me pareció súper guay Tener un club en el que compartir Lo que te gusta con más gente Sobre todo ya por aportar algo Es que encima No es un club monomarca No es un club únicamente japonés Es un club de gente Que le gusta su coche Disfruta de él Y disfrutamos y aprendemos todos Así que me parece muy bien Vale, y por aquí en la luna trasera ¿Nos puedes explicar un poquito De qué va la cosa? Sí, a ver Bueno, Mika Pues es el pseudónimo que suelo utilizar Luego además lleva Yokohama Que es una de las ciudades de Japón Que también me flipa Tuve la oportunidad de ir Y es preciosa Bueno, lo llevo un Hania Que está diseñado por un tatuador japonés Muy famoso Que le hace los dibujos Al juego del Yakuza Se llama Horitomo No sé, representa un poco Pues la personalidad tranquila que soy Con la que luego Pues se puede ver en el coche La pegatina que hay ahí abajo Es de... Bueno, cuando fuimos a Japón También tuvimos la oportunidad De conocer a Yuichi Que es un chico Que tiene un montón de motos preciosas Y bueno, pues además nos regaló la pegatina Y dije, pues tengo que ponerla Porque es única aquí Vaya, no creo que nadie más la tenga Habrá que hacerle alguna visita más ¿De carrocería te gustaría hacerle algo? ¿O te gusta cómo está? Ahora de momento quiero disfrutarlo Porque yo creo que toca, ¿no? Disfrutar también las cosas cuando las tienes Pero sí que a largo plazo No lo vais a ver como está ahora Probablemente tenga un aspecto un poquito diferente No muy diferente de cómo es Porque sí, me gusta mucho cómo es el coche Pero sí, va a tener un toquecito distinto Que lo va a diferenciar al resto de Célicas De su generación O sea, conservando la línea Pero dándole un poco de personalidad Sí, para que de alguna forma también sea único Vale, muy bien Bueno, pues espero que os haya gustado el coche de Rocío Si tienes un coche interesante Una historia interesante que contar No olvides escribirme Ya sabes dónde estoy Estoy en Instagram Estoy en Youtube Donde quieras Tienda de Tofu Fuyiwara, ¿vale? Entonces me escribís Quedamos Hablamos Se graban cosas chulas Lo que queráis Mi idea es que enseñéis vuestro coche Que contéis vuestra historia Que es vuestro coche Y vosotros seáis los protagonistas Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, luego además también pues las ruedas son unas Yokohama, Neoba, Redband, R... AD08RS Lleva también unas ruedas Yokohama, unas Advan R... Joder, a ver... Lleva unas Yokohama... Se me ha olvidado AD08RS Vale, a ver... ¿Qué ruedas llevas? Unas Yokohama, unas Advan AD08RS Lleva